Hola amigos y amigas, bienvenidos a otro episodio de El de las Trufas Mi nombre es Santiago, más conocido como El de las Trufas Ustedes son los Trufans Si esta es tu primera vez viendo alguno de mis videos Los invito a suscribirse en el botón rojo y hacerle click a la campana Debe tener estas dos rayitas a los lados para que les envíe notificaciones Cada vez que subo un nuevo video También les agradezco mucho por las vistas en el video anterior Si no lo han visto lo dejo abajo en la descripción El día de hoy voy a hacer una receta oriental Estoy siguiendo la línea como del stir fry Voy a hacer un pad thai El pad thai se puede hacer con muchos tipos de proteína Normalmente se hace con tofu o con mariscos o con pollo Yo lo voy a hacer con pollo Más que todo porque amo el pollo y porque los mariscos son muy caros Entonces sin más, estos son los ingredientes que necesitamos Pueden parar el video aquí para ver bien la lista O está escrita abajo en la cajita de descripción Junto con mis redes de Twitter, Facebook e Instagram Para que me sigan por allá también Y me manden fotos de las recetas que hagan Yo estoy usando estos fideos de arroz Estos se consiguen en muchos supermercados Pero si no los consiguen también pueden usar otro tipo de fideos O incluso fettuccini Lo que queremos es que sea una pasta plana Para que quede bien con el plato Lo chévere de estos de arroz Es que absorben muy bien todas las salsas que uno les pone La sustancia del pollo que vayamos a usar La soya, todo lo absorbe muy bien Y queda muy muy rico Vamos a empezar Empezaremos por cocinar nuestros fideos de arroz Estos se cocinan como cualquier tipo de pasta Solo que se demoran menos Vamos a poner a calentar suficiente agua para que los cubra La cantidad que queramos hacer Yo no voy a hacer todo ese paquete Voy a hacer más o menos un tercio de ese paquete Y una vez el agua esté caliente No hirviendo, caliente Vamos a apagarla A meter nuestros fideos de arroz Y los vamos a dejar hidratar unos 5 minutos Para luego sacarlos de esta agua Pasados los 5 minutos de tener los fideos en el agua Los vamos a sacar a otro recipiente Y aquí les vamos a poner un poquitico de aceite Un chorrito no más Para que no se peguen entre sí Yo estoy usando aquí aceite de oliva Pero pueden usar el que quieran Lo mezclamos bien Y los vamos a dejar a un lado Cortaremos nuestra cebolla larga También pueden usar cebolla cabezona Si no consiguen de esta Les voy a quitar las colitas Y simplemente voy a sacar rodajitas de esta manera Y las ponemos en un platico aparte La zanahoria Simplemente le vamos a quitar la partecita de abajo La colita y la cabecita Y la vamos a pelar haciendo ruidos ninja Y una vez peladita la vamos a cortar en julianas Esta la va a cortar por la mitad Sacamos rodajitas así Y de estas sacamos julianitas De esta manera Y las vamos poniendo en un platico aparte Ya tenemos cortada la zanahoria y la cebolla El maní lo vamos a usar para ponerle un poquito a la mezcla Pero más que todo es para decorar al final Entonces lo vamos a trocear un poquito con el cuchillo Para que no quede el maní entero Sino pedazos para decorar Cuando ya tengamos pedacitos así más pequeños Los vamos a devolver al platico Lo único que nos queda por cortar es el pollo Yo estoy usando esta pechuga Lo vamos a cortar en cubitos Como casi siempre hacemos Que sean más o menos de un bocado de grande Entonces cortamos así tiritas Y luego cuadritos para que nos queden más o menos de esta manera Bocaditos Y las vamos devolviendo en el plato Ya tenemos todos los ingredientes cortados Lo que vamos a hacer ahora es batir los huevitos Porque tenemos que hacer una tortilla Los sacamos a un recipiente como este Les vamos a agregar un poquitico de sal y pimienta Y los batimos bien Ahora como les decía Vamos a hacer una tortilla Usando el huevo que acabamos de batir Estoy calentando aquí un sartén A mi no me gusta ponerle nada de aceite Este sartén es antiadherente Entonces simplemente poniendo el huevo Y volteándolo queda súper bien Y vamos a esperar a que cocine por ese lado Para darle la vuelta y hacer una tortillita Esta tortillita ahorita la vamos a cortar en julianas Para adicionar al final a nuestro patán Para darle la vuelta con facilidad a esta tortilla Pueden poner un plato Darle la vuelta Como hicimos en el video de tortilla española La dejamos cocinar otros 30 segunditos por este lado Y ahorita la vamos a cortar Aquí ya tenemos la tortillita cocida Lo que vamos a hacer ahora Como les digo Es cortarla en julianas Voy a cortar esto por la mitad Porque no me cabe en la tabla completo Esto también lo voy a cortar por la mitad Y voy a sacar julianas de esta manera Que no queden ni muy delgadas ni muy gruesas Porque se nos deshacen Si están muy delgadas Y si están muy gruesas Queda como chocando con lo demás del pad thai Que nos queden así Y lo devolvemos aquí a un bowl Y así nos tiene que quedar el huevo cortadito Ya tenemos todos nuestros ingredientes aquí preparados Lo que vamos a hacer ahora es pasar al wok Si no tienen wok Pueden hacerlo en un sartén grande No hay ningún problema Entonces como les decía Ponemos a calentar un wok O un sartén grande Con una cucharadita de aceite Y una vez caliente Vamos a adicionar la cebolla Y la zanahoria Esto lo vamos a cocinar aproximadamente unos 2 minutos Para que la cebolla ablande Y la zanahoria también Y una vez pasado ese tiempo Cuando veamos que la zanahoria está un poquito más oscura Y que ya está un poquito más blandita Vamos a adicionar el pollo Y aquí vamos a cocinar el pollo Hasta que esté completamente sellado por todas partes Y una vez veamos que el pollito ya selló por todas partes Vamos a agregar las raíces chinas Y los fideos Y el huevo Aquí también adicionaremos un poquito del maní Dejamos un poquito para el final para decorar Y aquí finalmente agregaremos la soya Mezclaremos unos 30 segundos Y es momento de servir Esto ya estuvo Servimos decorando con un poquito de nuestro cilantro El maní Y eso es todo Amigos y amigas Muchísimas gracias por ver este video Miren esta belleza de pad thai Es increíble y además mezcla proteína con verdura Y tiene un crocante que es el maní Muchas personas también le ponen picante A mí no me gusta tanto Pero le pueden adicionar también si quieren Chiles cortaditos Cualquier otro tipo de picante Una vez más mi nombre es Santiago Más conocido como el de las trufas Ustedes son los trufans Les agradezco mucho por ver este video Si no se han suscrito Los invito a que lo hagan A que le pongan un like Y que me comenten que otras recetas querrían ver Y sin más Nos vemos en el próximo episodio Bye bye Chau Chau